Le doy gracias a hermanos que sigan ayudando, nosotros vivimos con una gente pobre. Le voy a hacer entrega total de todo lo que hay en dinero para ella, porque aquí venimos muy al tiempo y si hay personas que donan pues vamos a regresar, pero mientras tanto le hacemos entrega de la donación total. Quiero mencionar que el producto es patrocinado por Nancy Salas, ella envió 1.217 de los cuales se están tomando 1.000 para este producto, el cual se está entregando en estos momentos, quedando pendiente de entregar 217. La ropa la envía un anónimo, si quiere la ropa después la saca mi amiga y usted despacio. Bueno. ¿Verdad? Mientras tanto pues voy a dar lectura por acá de otra nota que tengo. No puedo entrevistar a doña Paulina porque ella no me escucha nada. ¿Verdad que doña Paulina no escucha nada o sí? No, ella no escucha. Ajá, pero algo como con señas. Dígale usted en el oído. ¿Qué quiere decir a la cámara? ¿Allá? Bueno hermanos, yo les doy gracias que han venido a ver. Ustedes hermanitos siempre están viniendo a los grandes, se han ayudado bastante. Le doy gracias hermanos que sigan ayudando para acá. Nosotros vivimos en una gente pobre, no trabajamos, no hay tiempo para trabajar. Por eso yo les doy gracias. Ustedes les doy gracias hermanos, porque ya nos están ayudando para acá. Sí. Si gustan lo que estamos hablando con ella, saquen ustedes si quieren ahí. Ajá. Yo no busco nada, sino el señor les va a reconocer a ustedes. Yo solo doy que me traen y logro lo que me traen. Bueno. Quiero mencionar a los patrocinadores de un dinero en efectivo que le voy a entregar a doña Paulina. Le voy a hacer entrega total de todo lo que hay en dinero para ella, ¿verdad? Porque aquí venimos muy al tiempo, ¿verdad? Y si hay personas que donan, pues vamos a regresar. Pero mientras tanto, le hacemos entrega de la donación total. El día de hoy entregaremos 2,127 en efectivo. A continuación, presentamos los patrocinadores, los cuales su ayuda se está entregando por completo. Juan Ramos Castro envió 2,408, de los cuales en una de las visitas anteriores se le entregaron 1,861. En este momento se toman 547 para la entrega en efectivo. Esto que yo menciono, ¿verdad? Pudo haber sido entrega en productos o también parte en efectivo, ¿verdad? De lo anterior. Marina Alas envió 1,453. En visita anterior se entregó 1,000 en efectivo. En estos momentos hacemos entrega de 453 restantes. Tengo a Marlon Ramos García que envió 1,011. En ocasión anterior se hizo la entrega de 700 para productos. Ahora mismo hacemos entrega de 311. Nancy Santos envió 1,257. Ayuda de la cual ya se entregaron en visita anterior 1,000 en efectivo. El día de hoy hacemos entrega de 257. Marina Alas envió 1,217, de los cuales el día de hoy se tomaron 1,000 para producto y el resto que son 217 se está dando en efectivo. Adalir Ramos envió 1,222. Ayuda que se tomó 880 para la leche en sure y 342 para dárselo en efectivo. Todas las personas mencionadas anteriormente ya está dada su donación por completo. Entonces la leche viene por parte de Adalir Ramos y la leche costó 880. La leche la tenemos aquí. Esta es leche en sure. Le vamos a preparar una taza llena con leche para que la hija sepa cómo hacerse la verdad. Entonces esta es leche especial. Si usted se puede ir a traer una taza llena con agua para darle la medida de cuento es que usted le va a estar dando. Entonces en estos momentos mi gente yo le voy a hacer entrega del efectivo a doña paulina, ¿verdad? El efectivo total que se le va a entregar el día de hoy son 2,127, ¿verdad? lo cual ya se los desglose anteriormente. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.